¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a SoCanahuares Adictos 2! A traer el episodio número 7 de un December Y pues bueno chicos, yo he estado jugando por mi cuenta Juego muy poco realmente Pero he estado jugando por mi cuenta Del episodio número 6, si revisan Van a ver que yo era nivel más bajito, no me acuerdo si 16, 17 o algo así Y ahorita soy nivel 21 También en el episodio anterior Creo que era el episodio 6 Que jugábamos y conseguíamos, bueno ¿Cómo se llama? Activábamos lo que es la Para que la mascotita pueda recoger ítems Que nos daban por una semana, por 7 días Y ahorita ya me faltan 3 días nada más Ya pasaron varios días que no había grabado Lo que es este jueguito, yo lo jugaba Pero como les digo, jugaba realmente poco Básicamente lo que hacía era jugar entre media hora y una hora Porque de repente entraba El mismo recorrido que yo Ya había hecho anteriormente Pues ese mismo recorrido lo volví a hacer Hasta derrotar al gusano, que en el episodio 6 Derrotábamos como un gusano Bueno, no me acuerdo si es en el 6 o en el 5 Pero el caso es que en uno de los episodios derrotábamos un gusano grandote O bueno, básicamente Derrotaba al gusano Conseguía todo el loot Venía, rompía algunas cositas Algunos equipos los rompía Y otros equipos los venía y los guardaba Aquí, aquí como pueden ver tengo cosas guardadas Y aquí tengo más Entonces ya se pueden dar una idea de las cosillas que hemos conseguido Algunas cositas las rompía en la tienda Ahorita como pueden ver Vean que ya tenemos esta mascarita Bien fashion Y ahorita pues nosotros vamos básicamente de full ¿Cómo decirles? Vamos de full Mago O sea, tenemos lo que es barrera nada más Aquí lo pueden ver Aquí lo pueden ir viendo Que vamos con prácticamente todo lo que da inteligencia Bueno, trato de agarrar lo que da inteligencia Algunas cositas no Pero por ejemplo Este daño elemental Esto me sirve daño elemental Pero por ejemplo Acá es de inteligencia Acá es de inteligencia Acá es de inteligencia Todo lo que me da inteligencia Y lo que me da inteligencia Me da barrera Que básicamente es como si fuera una tipo armadura Antes de que me empiecen a bajar la vida Me tienen que bajar la armadura Y pues bueno chicos Ahorita vamos a empezar Chavos La verdad es que ando bastante encantado ¿Por qué? Porque descubrí que podemos jugar con control Y la verdad es que se juega súper cómodo chicos Realmente recomiendo que jueguen con control Está muy genial el jueguito Y lo pueden jugar con control Ahorita quise grabar Porque quiero avanzar un poquito en la historia A ver si acabamos el capítulo 1 No en este episodio tal vez Pero acabarlo lo más rápido posible Me voy a venir aquí Porque aquí es donde tenemos que movernos Para llegar más rápido acá Para poder continuar con lo que es la historia La historia principal Déjenme ver Si vamos a hacer esto Pensé que teníamos Podíamos pedir una misión con alguien Pero no Vamos a movernos chavos Y bueno vamos a comenzar Como les digo estoy jugando con control Miren está bastante cómodo Porque por ejemplo yo puedo apretar lo que es el LT Creo que es el LT Y cambiamos lo que es las habilidades Abajo a la derechita Por donde está la mana Ya ven que está en azul Vean que tengo 422 de mana O sea un chingo Y vean ahí donde está en azul Ya ven que de repente Ahí están las habilidades Y aprieto el LT Creo que es el LT LT o RT A ver déjenme revisar Para estar seguro Es el Pues sepa la verga que sea chavo Lo que pasa es que a mí me dice que A mí me dice ZL Así que con eso les digo todo Lo que pasa es que recuerden Que yo juego con un controlcito De Nintendo Switch De Nintendo Switch y PC Y pues por eso no sé que pinche Es que es uno de los gatillos Nosotros lo apretamos Y cambiamos las habilidades Entonces está bastante bien Y pues bueno Vean esto En mi caso me muevo con el stick izquierdo Súper cómodo Aprieto lo que es el B Y utilizo mi habilidad O sea increíble Aprieto lo que es la Y Y aviento lo que es mi bolita de hielo Y aprieto lo que es el X Y aviento lo que es mi bolita de fuego Súper cómodo Súper súper cómodo chavos Y por ejemplo Si yo quiero sacar esbirros Hago esto Saco los esbirros Y cambio rápido Y pum O sea Es extremadamente cómodo Se juega sumamente bien La verdad Sumamente bien Realmente recomiendo Que si lo juegan Desde la PC Recuerden que la PC Lo pueden jugar Recuerden que este es un juego Para dispositivo móvil Pero Si quieren jugar desde la ¿Cómo se llama? Desde la PC Lo pueden jugar desde ¿Cómo se llama? Desde Steam Vean esto Listo Ahí está Saco de repente Cada vez que ya se va a terminar El tiempo de uno de mis esbirros Saco más Y vuelvo a cambiar rápido Y sigo pegando ¿Se dan cuenta la velocidad? O sea Es prácticamente Vean es saco Y ya pego ¿Ven? Así Así Rápido Y si pisi Sin pedos chavos Sin pedos O sea Cómodo A más no poder Jugar con lo que es control Mil veces mejor Que jugar con teclado Y mouse grande Mil veces mejor La velocidad es impresionante Impresionante Aquí saco De repente Ya que se va a ir El tiempo de uno Lo saco Y empiezo a atacar Una cosa Increíblemente bien Increíblemente cómodo Ok Sacamos los bolitos Del mal ¿Dónde van perras? Van Y pues bueno Hay que revisar bien Esta área Porque de repente Tenemos coprecitos Así que Hay que farmear Ok Mis esbirros Ya bajan un poquito más Y andan más locos Así que Agüita Ya están más poderosos Que antes Ya son más rápidos Lo único malo Es que siento yo Que se van rápidamente Chavo Es lo que no me gusta Rápidamente se van Los pobrecitos Ok Aquí es en donde empezamos Ok Vamos amiguitos Recoge todo Lo que está al paso No dejes nada No dejes nada Todo es importante En esta vida Ok Podemos irnos Y podemos pasar más rápido Por estos lugares Vean esto El tiempo de uno Ya se va a ir Y cambiamos Y sacamos otro Ok De repente Hay algunos enemigos Que se ponen medio locos Y te destruyen rápidamente A los esbirros Pero no La verdad es que Los esbirros Están muy molones Sinceramente Están molones Me gustaron Me gustaron bastante Ok amiguinos Constantemente Quiero que vean Que constantemente Podemos cambiar Ya que se me va a acabar El mana Hago la palanca hacia arriba El El Como se llama La cruceta hacia arriba Y me gasto una pocioncita Y me subo mana Así de De Disipice Como estoy sacando Demasiados esbirros Es que se me acaba el mana Porque si yo de repente No me pongo a sacar esbirro El mana me duraría mucho tiempo Pero Obviamente Para siempre tener A los A los personajes A los A los esbirros Moviéndose Y atacando Tengo que estarlos Invocando constantemente Ya que falta poco tiempo Pum Le invoco Ya que falta poco tiempo Pum Le invoco Ok Y bien amiguitos Peleen por su vida Peleen por su vida Y pues bueno chavos La idea ahorita Es continuar Con la esta Pero pues ya que estoy aquí Pues estoy Este pedacito Que estamos jugando Ya lo habíamos hecho Ya lo pasamos Realmente Pero pues vale la pena Volver a hacerlo Porque pues les digo Que podemos conseguir Matar a algunos jefes Y los jefes te dan loot Y también podemos conseguir Algunos cofrecitos Y pues también Viene bastante bien El irlos abriendo Porque te van dando cositas Yo básicamente Es como he ido consiguiendo De armas Tengo dos armas Puestas Porque nosotros Podemos equiparle Yo al comienzo Tenía escudo Pero ya después me di cuenta Que le podemos poner dos armas Si tenemos armas De dos Armas de No la había pensado Si tenemos armas De ¿Cómo se llama? Fíjense que no la había pensado Chavos Si tenemos armas De una mano Le podemos poner doble Pero no había pensado Si le podemos poner Porque yo ahorita Tengo dos varas Que tienen habilidades De hechizo Pero no había pensado Si puedo poner Una de habilidades De hechizo Y una de habilidad Normal Eso estaría guapo Podríamos combinar doble No lo había pensado Chavos Que interesante Lo tengo que probar Tengo que probar Si puedo equiparle Una espada Al amiguito Y si equipándole La espada Tengo que revisar Si puedo utilizar Las habilidades De la espada Porque si es así Oye Pues no está mal Porque puedo combinar Habilidades Cuerpo a cuerpo Con habilidades De mago Por ejemplo En este caso Pues ya saben Que yo ahorita Voy más de Como si fuera Tipo mago Vamos un poquito Más como de mago Muy bien Amiguines Te van Perras Este es un jefe Este es un jefe Pero me la pela Me pela la verga El perro Toma Toma Ok amiguito A tu cacha Mimir Mimir con Dios Ok Esa es cajita De Halloween Chavo Las cajitas De Halloween Están guapas Están guapas Valen bastante La pena Oh vean Este El juego Es una belleza Chavo Realmente lo recomiendo Realmente recomiendo Que lo prueben Es un juego Como se llama Es un juego Gratuito Que vale mucho La pena Si tienen Un buen Móvil Pueden jugarlo En la comodidad Del móvil Super Easy PC Y la verdad Es que se jugaría Bastante bien Conjugándolo Con el mismo Móvil Así Y todo ese Rollo Pero como les digo En mi caso Yo lo juego La versión De PC Que viene siendo La versión De Steam No se Si este en otro Lugar aparte de Steam A lo mejor Esta y yo no lo se Pero pues en mi caso Pues le digo Que yo de repente Me ponga a buscar Juegos free to play En Steam Y eso Y este juego Me aparecio Y dije voy a probarlo Y me parecio genial Y me parecio muy buen juego Me parecio muy buen juego También necesito probar El uno que se llama Tor Lash Infinity Que también es un juego De este estilo Estilo Diablo Y todo ese desmadre Y pues voy a probarlo Para ver bien Que onda Para ver que onda Y compararlo Y me da bastante risa Porque también es un juego Que también se juega Para dispositivo móvil Que también tiene su versión De PC Y que también lo pueden jugar Desde Steam Pero me dio risa Porque es un juego Que salió el mismo día Que este O sea es curioso El mismo día Que este jueguito Salió el 11 de octubre Del 2022 El mismo día Entonces no se bien Que onda No he probado Ese de Tor Lash Infinity Porque también Es que Es que ando Con otros juegos Ya saben Que les digo Este juego Un juego De más variedad Que este Difícilmente lo van a encontrar Entonces ahorita Ando con varios jueguitos Como el Multiversus Ando haciendo el evento De Multiversus Y pues realmente No tengo abasto Para jugar O sea no puedo jugar Todo Imagínense Son demasiados juegos Pues trato De cuando tengo tiempo Juego un ratito este Cuando tengo tiempo Juego un ratito el otro Y así me la llevo Sin mencionar Que todos los días Tengo que estar entrando A mis juegos gacha Que estamos jugando A mis juegos gacha Ya saben Estoy jugando Lo que es el 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 Action Taimanin Juegazo Que me encanta Tenemos bastantes Episodios En el canal De ese jueguito Y estoy jugando Otro jueguito más Que se llama Uno de Para móvil Que se llama Seven Mortal Sins Éxtasis Y pues bueno De seguro Muchos a lo mejor De repente Si han visto Varios de mi canal A lo mejor Algunos Que estaban siguiendo Lo que es el De los 7 pecados Porque llegaba a haber Personas que me decían Que si iba a seguir Subiéndolo Pues no les voy a mentir Ahorita el de los 7 pecados Ya no lo he jugado Ya ahorita Lo dejé en espera Me puse a A jugar otro jueguillo Porque es que como les digo No tengo tiempo De repente Para Para jugar todos los juegos No o sea No me doy abasto O sea realmente A mi me gusta Disfruto estar jugando Diferentes juegos No estoy casado Con un solo jueguito Y llego momentos En el que Cuando juego ya Demasiado un juego A veces como que Me fastidio Y digo Mejor voy a descansar Un rato de este juego No dudo que a lo mejor En un futuro Lo volviéramos a subir Pero ahorita por el momento Pues no están mis planes El subirlo Y al igual que tengo Otros juegillos Más por ahí Que pues que también Que también ya no he jugado Y hay varios jueguitos Como el Steel Racing Por ejemplo Que también No lo he jugado Y ojito Porque ese jueguito Me lo quiero terminar Ya voy más de la mitad Ya voy bastante avanzado Pero pues les digo No tengo tiempo No tengo tiempo Para jugar todos Y además Hace poco me compré El de The Witcher 3 Que también lo quiero jugar Y no lo he podido jugarlo Y también Que el de Y también el de Old War Que salieron Lo que es la versión Definitiva de ese jueguito Que también Tenía pensado Empezar a jugarlo Y pues bueno Es que yo estoy loco También O sea No se puede jugar de todo Sobre todo Porque ahorita Pues ando En tres juegos competitivos Que es el Rumbleverse El Fortnite Y el ¿Cómo se llama? El Rumbleverse El Fortnite Y el Multiverse Pues que ando jugando Esos tres también Y esos juegos Son los que más juego ahorita Estoy bastante enviciado Con esos tres juegos Porque hay de repente Eventos en el Multiverse Pues tenemos el evento En Halloween En el Rumbleverse Pues ya saqué Todo el pase de batalla Ahorita ya llevo varios días Que no entro a jugar Porque ya saqué El pase de batalla Que era lo que me interesaba ¿No? Pero en un futuro Vamos a subir más Gameplay de ese jueguito Ok Pues bueno chicos Ya pasamos al siguiente nivel Aquí todavía tenemos Más cosas que hacer Pero ya vámonos Porque supone que este episodio Era para Pues para continuar Con lo que no había hecho Y ahorita este lugar Pues no tengo ni idea ¿Qué onda? Uy miren Tenemos un amiguito aquí Que nos va a dar una misión Eres Cazarrunas ¿Quién me iba a decir Que encontraría a otro? Cazarrunas En un sitio Tan inhóspito Como este Es un placer conocerte Si pasas por aquí Seguramente Es porque te diriges A Balatus ¿Verdad? Según un rumor Que circula Entre los Cazarrunas Ahí hay una gran Cantidad de runas Y esencias enterradas ¿Crees que son ciertas? ¿Ciertos? Pues eso no es todo En algún lugar De Balatus Hay algo aún Más poderoso Que las runas ¿Sabes? Hay un cofre Cerca del oasis Al parecer Se la ha perdido Se le ha perdido A algún comerciante Y no te preocupes Yo ya me he Agenciado Mi parte Espero verte De nuevo En Balatus Camarada ¿Qué amiguito? Un gusto Y pues bueno Nos dio una misión Este compadre Así que vamos a ver Qué misión nos dio Y a seguir matando Y a seguir matando bichitos Vengan a mí Amiguito Vengan a mí Juegazo Chavos La verdad Muy buen juego La verdad Muy divertido Y les soy sincero Hasta ahorita Yo no he visto Para nada Lo Lo pay to win Para empezar Pues ni siquiera Creo que ni siquiera Hay pvp Para empezar Creo Al menos tengo la sensación Que no hay A lo mejor me equivoco Y si hay Puede ser Yo no lo sé Estoy hablando al tanto Pero creo que ni hay En caso de que no hubiera pvp Sería una mega idiotez Pensar Y que Es pay to win Y es que lo digo Porque de verdad Vi comentarios En Steam Que decían que era pay to win Y les digo La idea de que un juego Sea pay to win Cuando no tiene Multi Cuando no tiene pvp Es una babusada O sea no existe el pay to win Si no hay pvp Los juegos cooperativos Nunca van a tener pay to win Si es un juego solo cooperativo Es al contrario Porque si de repente Yo juego un juego En el cual las personas Me pueden ayudar Y si esa persona Es ballena De las que mete mucho dinero Pues yo salgo beneficiado Porque me va a ayudar A pasarme los escenarios Más fácil Si me entiendes O sea Sería muy estúpido Pensar que es pay to win Por eso Para ser pay to win Tiene que haber competitividad Es decir Yo contra alguien Y que ese alguien Tenga cosas muy rotas Y aun así Este juego me da la sensación Que podemos conseguir Todo jugando Solamente que hay que ser pacientes Y pues hay que echarle huevos Y hay que echarle ganas Hay que echarle tiempo En mi caso Pues ya saben Que yo juego Bastante relax Los jueguitos Me la llevo Muy muy relax Muy calmado Si juego y todo Pero me la llevo relax Entonces yo realmente No estoy como muy desesperado De repente de conseguir Cosas chidas Ni nada de eso Si me la llevo despacio Me la llevo despacio Yo la verdad Hasta ahorita Lo estoy disfrutando mucho El jueguito Bastante divertido Me gusta el sistema Que tiene De las habilidades De que las podemos conseguir Y ahorita Me va a emocionar mucho La idea De si yo puedo combinar Es que estaría guapo A lo mejor A lo mejor Lo deberíamos de probar Ahorita Lo debería de probar Ahorita Aquí en caliente Ni se siente Para ver Que onda Sería interesante A ver Yo creo que lo voy a probar Ahorita Vamos a Vamos a revisar Ah Pero es que Necesitaría irme A la base No Esto yo creo Que lo voy a revisar En otro gameplay ¿Por qué me necesito Ir a la base? Se preguntarán Ok Le acabo de regar Le acabo de regar Le acabo de regar Le acabo de regar Chavos ¿Por qué le acabo de regar? Bueno Ni tanto Ni tanto Porque sirve de que lo hago Sirve de que lo pruebo A ver Yo creo que entre todas las chingaderas Que me han dado Yo creo que ya me dieron Una espada ¿No? Ah Pero es que si es cierto Si lo hago Me forzo Ah Val y verga Si es cierto Es que hacer esto Sería ser híbrido Chavos No mejor no A lo mejor lo voy a seguir Porque por el momento Le estoy dando prioridad A esa madre Pero sería interesante Ver que onda Y como no tengo Ahorita Como le estoy dando Full prioridad A la inteligencia Necesitaría conseguir Para asegurarme Necesitaría conseguir Un arma Que no me pida Mucho Mucha fuerza Para poderme la equipar Y para ver si una vez Si yo tengo equipada Una espada Por ejemplo Y una vara Para ver si puedo hacer Hechizos Y las habilidades Porque si recuerdan Hay ciertas habilidades Si recuerdan Hay ciertas habilidades Que las podemos utilizar Hacer solamente usando espada Que hay otras habilidades Que las podemos usar Usando vara En este caso Las habilidades Como la vara Bueno las armas Como la vara Se permiten hacer Hechizos Entonces Yo puedo Aprender O yo puedo Mostrar Equiparle hechizos A mi personaje Y hacer los hechizos Porque tengo el arma Para hacer los hechizos ¿Me entienden? Que tengo el arma Que me permite hacer hechizos Pues Para que me entiendan Ahora bien Si yo me equipo Una espada A la espada Debo de ponerle habilidades Que me permitan Que para poder utilizar Esa habilidad Necesita huevo Una espada Entonces sería interesante Si puedo combinar Una vara Con una espada Y ver si puedo utilizar Hechizos y habilidades Eso es lo que yo quiero ver Estaría muy interesante Pero si lo hacemos así Tendremos que ir híbrido No podemos darle prioridad A la inteligencia Como se la di yo Ahora por otro lado Por otro lado Por otro lado Ahorita puedo Puedo Reiniciar gratis Puedo reiniciar gratis Ahorita es cierto No estaría del todo mal Puedo reiniciar gratis Miren Voy a terminar Este el 100% Y de ahí me voy a regresar Puedo terminar Puedo ¿Cómo se llama? Estaría interesante ¿No? Porque como les digo Ahí si valdría la pena Ir híbrido Si valdría la pena Ir híbrido En el caso De que si se pueda Que yo pueda combinar Dos armas En este caso Sabemos que no podría Yo combinar Una vara Por ejemplo Y un arco O sea Obviamente no podríamos Porque el arco Es de dos manos El simple hecho De tener un arma De dos manos No me permitiría Ok Bueno Gané No me permitiría Ir y ¿Cómo se llama? Equiparme ambas armas ¿No? Pero Una espada Y una vara Si que me lo permitiría La espada Me permitiría Hacer ataques Normales Hacer otras habilidades Normales Y la vara Me permitiría Hacer hechizos Entonces estaría guapo Porque tendría Un personaje De fuerza Inteligencia Combinado No estaría Del todo mal Estaría interesante Si se puede Pero les digo Estoy hablando Al tanteo Yo no estoy diciendo Que se puede Porque no me consta Porque ya ven Que ahorita Yo solamente Tengo varas Por lo cual Sé que puedo utilizar Habilidades de hechizo Pero si yo de repente Trato de equiparle Una habilidad Que te pide espada No la puedo utilizar Sale como con candado Y no me dejo Usarla Hasta que yo tuviera Equipada una arma De acuerdo A la habilidad Entonces ya podría Pero les digo Si podemos combinar Una espada Con una vara Pero no podríamos Combinar Un arco Con una vara Por ejemplo No se podría Ahí si que no lo Podríamos hacer Entonces ahí Aunque quisiera Pues no puedo No se que no Podríamos combinar Hechizos Con habilidades De distancia Al menos Eso creo Al menos Eso creo Que no podríamos Hubiera estado Muy interesante Que hubiera Habido una manera Para poder Equipar dos armas Eso me hubiera Parecido Más genial Una manera Que hubiera Habido una manera De A ver Dominar A ver Zodíaco Dominar el poder De las runas Es uno de los Pocos métodos Que existen Para acercarse A la divinidad Primigenias Según Los estudios Que se llevan Haciendo unos Doscientos años Quienes usan Runas Experimentan Un aumento De poder Tras ser elegidos Por los doce Seres primigenios Al alcanzar Un determinado Grado De dominio Este fenómeno Se denominó Zodíaco Mientras que Quienes Pretenden Dominar las runas Se denominan Caminantes Del Zodíaco Y cuando Dominan Su senda Se denominan Maestros Del Zodíaco Ok Me parece bien Me parece bien Creo que ya terminó Chavos Creo que ya terminó Ok Nos vamos por aquí Pues ahorita Lo que voy a hacer Es Si es cierto Ahorita lo que voy a hacer Ok Ahorita lo que voy a Ya sé lo que voy a hacer Chavo Esto es lo que voy a hacer Antes de terminar el gameplay Me voy a ir a la entrada Me voy a leer al inicio Ok Ahorita lo que voy a hacer Es irme al inicio Matar en el inicio Algunos cuantos enemigos Y agarrar una espada De las iniciales Porque hay Ah no Y de hecho yo tengo Un arma guarda Bueno no sé si tengo Un arma que pueda utilizar Que no sea Que no sea Esta Creo que si tengo Creo que si tengo Ok Amiguines Amiguines Se van a la verga De aquí Creo que si tengo Chavos Creo que si tengo En caso de que tenga Me lo voy a equipar Y lo voy a comprobar Para que nos saquemos De dudas Yo y para que se saquen De dudas ustedes Y pues al final del día Si se puede Es una maravilla De juego Si se puede Es una maravilla De juego O sea si puedo Combinar Un arma De cada uno Y me dejas usar Hechizos Y habilidades Normales Sería una maravilla Una maravilla Deportiva de juego Así como esta Ya es una maravilla Y que todavía Pudiéramos combinar Dos Pues Clases Por decirlo De alguna manera Sería algo Genial Sería estupendo O sea eso estaría Muy bien Porque estaríamos hablando Que tienes un Mundo de posibilidades Y la verdad Sería muy divertido El juego así Pero como les digo Ya aquí Sería hablar un poquito Al tanteo No la verdad Porque no me consta A mi Que podamos hacerlo Pero pienso Que si se puede Será interesante Ya ahorita Nada más que llegue Y termine este mapa Al 100% Me voy a regresar Porque tampoco Quiero terminar el este Porque si en caso De que si se pueda Pues a lo mejor Me animara Hoy Hay que pegarle este Hay que pegarle este No amiguito No Ya se me Se me fue Vale verga Chavo Se me fue Hombre Le tenía que pegar Apenas salió Vale verga La vida Ok Muy bien Y pues bueno Como les digo Si se puede Sería muy interesante ¿No? A mi se me haría Algo muy genial El poder combinar Dos Y me hubiera Se me hubiera hecho Más genial Que si pudiéramos Combinar Un mago Como si fuéramos Mago Con un arquero Eso hubiera estado Más genial También Pero no se me ocurre Cómo podríamos Hacer eso Personalmente ¿Por qué? Porque le digo No podemos equipar Arco Y Var a la vez No se puede Entonces No habría Manera Entonces No se No se Hubiera sido Interesante Y de hecho Se me hace muy raro A lo mejor Si tenemos La opción Más adelante De De poder Tener dos Armas equipadas Y que con un botón Pudiéramos cambiar Pum pum De un arma a otra ¿No? Como les digo Hubiera estado interesante Así pudiéramos tener Por ejemplo Varas Y combinarlo Con arquero Y eso hubiera estado Chido Y si de todos modos Tenemos la opción Nosotros De por ejemplo Con un botón Cambiar las habilidades Como yo ahorita Que voy cambiando Y que tengo Puedo utilizar Cinco habilidades Más cambiarlo Con otras Cinco habilidades Ay cabrón A ver Vamos a ver Que pedo No sabes Lo que me alegro De verte Que que hago aquí Pues Un explorador Del frente De malus Me pidió Que le acompañara Porque estaba Aterrorizado Ah es el amiguito Pan El tipo Que me dio Pena El tipo Me dio pena Porque estos Lares son Bastante duros Por eso Lo acompañé Pero ahora Yo tampoco Puedo salir De aquí Que hacemos Necesitamos Tu ayuda Ok Cueva De los secos A ver Vamos a hablar Con este Casa runas Los dim Casi me atrapan Una investigación Ni hablar Es un milagro Es un milagro Que siga vivo Habla con el capitán Poshi Si logramos volver Entiendo Que es urgente Pero solo soy Un guardia Casa runas No me dejes aquí Ayúdame por favor A ver Cueva De los secos Ah miren Si lo terminamos Chicos Al cien Nos llevamos De esta mamada Y nos vamos Ya tenemos En tres segundos Dos segundos Exactito Chavos Soy la mera verga Yo eh No hay Soy la mera verga Ok Lo que pasa es que Ya no tengo Pergaminos O esas mierdas Que si tenemos eso Podemos estar haciendo Portales todo el rato Pero cuando no lo tenemos Tenemos Podemos hacer portales Cada diez minutos Algo así Que iba a hacer Es que ya se me olvidó Que iba a hacer Ah ya me acordé Ya me acordé Que iba a hacer Para empezar Necesito un arma Que sea de una mano Una espada normal Pero es que ya no tengo Espadas normales Chavos Ali verga Oh Que fuck Ah What the fuck Mi primer equipo Legendario Con cuatro Bueno no es legendario Es lo que le sigue Al legendario Eh Es raro De hecho es raro Este amarillo En este juego Es Este equipo que me dieron Es raro Ok Raro Es el primer equipo Raro que me dan Y es una mamá Que sea de fuerza Pero todos los voy a guardar Porque no sé Es un pecado Tirar Algo que es raro Por primera vez Que me dan algo raro Ah No Pues ya podría ponerme Es que son de dos manos Chavos Puta mierda No Ya podría ponerme Ya podría ponerme Aquí tengo una daga Miren Y esta daga También Este daga También lanza hechizos Doño de ataque Y hechizos Pero como lanza hechizos No lo quiero Joder Chavos Joder Joder Que voy a hacer Hombre Voy a guardar este Aquí No pues Todo lo demás Lo voy a romper Porque no me sirve Esta maldad es Teresa Pero no No me sirve Y es que este es de dos manos O sea obviamente Yo no puedo combinar Algo de dos manos Y una mano Sentido común Miren Si yo me vengo aquí Quiero que vean Que aquí tenemos esto Y ven tenemos esto Y tenemos esto Pero son de una mano ambas Entonces yo necesitaría Una espada de una mano Pero lo que me dieron aquí Es de dos manos Ah eh Dilema Miren que me dieron Otra Esta habilidad Chavos Hechizo Totem Invocas un Totem Que disminuye la velocidad De movimiento De ataque Y el alzamiento Y los enemigos Ah que bien Me dieron una habilidad Que si me la puedo equipar Porque soy de hechicero Ok bueno Vamos a descomponer Chavos Vamos a descomponer Todo lo demás Porque no me sirve Este es un arma De dos manos Por el momento No me va a servir Además no tienen Ni el los Las cosas que no tienen Ni el los No les miento No me sirven Lo voy a tirar Ah esta se ve bien guapota Pero no Ok a ver Este tiene tres slots Esta bueno Esta bueno Me da barrera Esta bueno Daño fisico Ah lo voy a romper Por el momento Cuatro de in Me sirve Daño Fisico No me sirve Voy a descomponer Todo esto Y voy a guardar Casi todo lo demás A ver Vamos a ver Todo lo que podemos Meter aquí Esto no lo podemos Poner aquí Este de aquí Es difícil de conseguir Este convierte Un objeto raro Mágico en raro Chavos O sea un objeto Que yo tengo azul Lo puedo convertir En amarillo Por eso les digo Por eso si se dan cuenta Cuando dice raro Esta en amarillo El color O sea básicamente Yo lo que puedo hacer Con esto es convertir Un objeto Que yo tengo azul O sea un equipo azul Por ejemplo este equipo Que es azul Que dice mágico Lo puedo convertir En este equipo Que amarillo Que dice raro O sea les digo Que Pues he de decir Que le hace honor Al nombre Raro Porque es raro Es raro Que amarillo Sea raro O sea Supongo que Que tiene lógica No veo fallas En la lógica De estos compadres Que hicieron el juego Para Para ponerle Raro a esa madre Ok Todo lo demás Lo voy a guardar Ok Casi la mayoría Cabe aquí Porque la mayoría De las cosas Lo tengo aquí No puedo poner Todo obviamente Y A ver Déjeme ver Déjeme ver Si me sirve Porque a lo mejor Ni me sirve Esta mierda A ver ¿Me sirve? Es que esto da Es que tiene Estres es lo chavos No pues si me sirve Ah pero es que Se me da 22 de mana Aunque tengo Demasiada mana Chavos Así que el 7 de barrera Me vendría bien ¿No? Y además Tiene 3 slots Sí 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 Y este colgante Da int Y este daño elemental No 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 Puedes componer Ok Pierdo un poquito de mana Tengo 400 de mana exacto Perfecto chavos Y ahora sí ya tengo Prácticamente todo ¿No? Abrimos estas dos Las una vez Las uso Me dan ganas Me dan ganas Me dan ganas Me dan ganas de Ok Ok Me dan ganas De explorar tantito Para ver si me dan un arma ¿No? Vamos a explorar A unos midotillos más Aunque dure más el gameplay Chavos Ahora sí que sorry Pero pues Tampoco quiero De repente ¿Cómo se llama? Tampoco quiero de repente Hacer gameplays muy cortillos ¿No? Porque luego El jueguito este Sí me está gustando bastante Lo estoy disfrutando bastante Espero que también les guste a ustedes Realmente vale la pena Les digo Recomiendo que lo prueben No se van a arrepentir Un juego muy entretenido Que vale mucho Mucho la pena Voy a hacer el recorrido Y voy a ver Voy a derrotar al jefe Aquí hay un jefe Lo vamos a derrotar Con la esperanza De que me dé un arma De una mano De un arma Que no use hechizo Que no use hechizo Ok Tengo la esperanza Vamos a ver Agarra todo amiguito Agarra todo No dejemos nada Ok Vamos a llamar A mis dos A mis dos amiguines Pues bueno Ya se mueren muy rápido Porque como les digo Que tengo dos armas equipadas Se mueren rapidito Su casa Perras A su casa De uno De uno Los mato Ok Bien 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 Pues bueno Lo único Que no me gusta Todavía Es que el tiempo De duración De los pobrecitos Esbirros Es muy poco Estamos hablando Que en menos de un minuto Ya se van O sea Aunque no les bajen La vida Se van Ojalá que hubiera Una manera Yo creo que hay maneras Ojalá hubiera Una manera De De aumentarles La duración O de hacer Directamente Que se hagan Inmortales O sea Que no se mueran Por tiempo Sería lo ideal Que yo Que estoy casi seguro Que si se puede Necesitamos conseguir algo Pero estoy casi seguro Que si se puede Que si es posible Necesitamos conseguirle algo Ok Pues bueno Como les digo Yo estoy tratando De Derrotar al jefe Pero el jefe Está más para arriba Yo sé donde está Pero Pues quiero derrotar A todos los enemigos No voy a hacerla De malas Que me den algo Bueno de buenas Sería Que me den algo Y pues bueno No hay nada No hay nada Elemental Esencia elemental Supongo que Aquí la cuestión sería Hay más chance Que el jefe me dé Hay más chance Que el jefe me dé Y ya de ahí Me voy a ir Tengo algunas habilidades Guardadas Creo que no tengo Habilidades guardadas Tampoco Puta mierda No creo que las habilidades Las Porque no las tenía Pensado usar Y las 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 No sé que hice Con las habilidades Ya ni me acuerdo Pero creo que no las tengo Chavo Tengo una habilidad Pero creo que es De arquero Pero pues no No sirve Porque no puedes Combinar arco Con Valio verga No puedes combinar Arco con Con esta arma No Que mamada Si creo que ya Valí verga Ya valí verga Vamos a ver Le voy a dar Y Miren esto Si me dieron un arma Es de dos manos Puta madre Si me habían dado Arma Pero era de dos manos Chavos Y de todos modos No tengo Habilidades No pues yo creo que Si lo voy a dejar Hasta aquí Ok Me voy a venir A No, 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 no Frente de malos Me voy a venir acá Y ya lo vamos a dejar Hasta acá Chavos Tristemente No tengo De todos modos Habilidades Más adelante Si consigo habilidades Pues ya Obviamente Podremos comprobar eso ¿No? Porque miren Tengo No, si, si Me deshice De las habilidades Si Me deshice De ellas Valio verga Me deshice De las habilidades Que coraje Las habilidades Las podemos volver a conseguir O sea No pasa nada Tenemos que farmear Simplemente Estar repitiendo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y andamos farmeando Así que no, no, no No hay bronca Por ese lado Pero Voy a tener que conseguir Una habilidad Yo por mi cuenta Ya después lo continuamos Y ya les compruebo De todos modos Si ustedes lo juegan Ya ustedes me pueden decir Si podemos combinar Dos diferentes armas Y podemos utilizar Las habilidades De De las armas Sería interesante ¿No? Que se pueda Como les digo Si es posible O sea De que puedo combinar Una espada De una mano Con una Estoy seguro Que se puede Pero que al hacer eso Me deje utilizar Hechizos Y me deje utilizar Habilidades normales A ese Sería la pregunta Del millón Si es posible Y en caso De que sea posible Les digo Estaría muy OP Para mi gusto Esa madre Estaría muy OP Esa madre Le daría mucho Fuerte Pues mucho Diversión al juego Le aumentaría mucho La diversión Porque Te daría mucha libertad A la hora de crear Al personaje Y podrías hacer Híbridos Y todo ese rollo Porque de algo A ver De algo estoy claro No podemos combinar Me hubiera gustado Ver si pudiéramos Pero es que no tengo Para No tengo Destreza Para poderme equipar El arco Necesito fuerza Y destreza Este arco Y pues Bueno chavos Lo voy a dejar Hasta aquí Ok Espero que les haya gustado El gameplay Recuerden Si lo quieren ver Más seguido Avísenme en los comentarios Yo lo traigo poco Pero si veo Mucho interesado De que de repente Quieren que traigamos este Pues me pueden decir La verdad es que Yo lo recomiendo De nuevo Es un juego Muy divertido Sinceramente Entretiene muchísimo Tiene muchas cosas Que puedes hacer Todo ese desmadre El juego es para móvil Si tienen un buen móvil Van a disfrutarlo bastante De esta manera No tengo ni putidad Que es Orale Que es esto Es una recompensa Miren Oh Shido Recompensa No se de que Ok Como que se trago Esto chavo Ok Y agarro Y aventura Vamos a agarrar esto Ok Y pues bueno Estoy haciendo todo esto Para que lo vayan viendo Los logros Y todo lo que puedan hacer Todo lo que te van dando O sea El juego Al ser un juego de móvil Pues sabemos Que los juegos de móvil Tienen esa característica De que te dan Muchos premios Muchas cosas Por andar jugando Aquí ya tenemos Por jugar media hora Ya me dieron todo esto Ya tenemos Esta misión Del pase Recibir pase Y pues bueno Chicos Ahora si Espero les haya gustado El gameplay Si lo quieren ver Más seguido Avísenme en los comentarios Les digo Muy bueno Y con mando Se disfruta Mucho más Con mando Se disfruta Muchísimo más Es mucho más fácil Jugar con mando Y pues bueno Chavos Si les gustó El video Manita arriba Si no Manita abajo No importa No importa No importa Si les gustó Que marcamos Que se suscriban Que comenten Que eso Muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que así Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye